Saltan las primeras alarmas en el Real Madrid. El equipo blanco confirmó sus malos presagios y recupera la idea de fichar a un delantero. La derrota en Tallín ha dejado al Real Madrid sumido en un estado de preocupación general. Florentino Pérez es de digestión lenta y poco amigo de tomar decisiones bruscas pero la imagen que dio su equipo en la Supercopa Europea ha reforzado en el club la idea de contratar a un delantero centro antes del cierre del mercado de verano, el 31 de agosto. Con todo, el presidente blanco es quien menos está por la labor convencido aún de que con esta plantilla se puede aspirar a todo. Así las cosas, descartado por su altísimo coste el fichaje de un galáctico, léase Neymar, Kane, Mbappé o Hazard, el Madrid solo se lanzará al mercado a por un complemento de Benzema, no a por alguien que le quite el puesto al francés. Los nombres que más se barajaban ayer en Concha Espina eran el del alemán Timo Werner, del Lepisig o el de un ex de la casa, el valencianista Rodrigo Moreno, muy del gusto de Julen Lopetegui, que lo llevó muchas veces a la selección. Fuentes del club aseguran que en ningún caso se tirará la casa por la ventana y que el fichaje solo se realizaría si el Madrid considera el precio apropiado. El club blanco busca un complemento de Benzema y se fija en Timo Werner y en Rodrigo Moreno sin embargo, las urgencias podrían agrandarse de forma considerable según lo que ocurra el domingo en el debut liguero del equipo, en el Santiago Bernabéu ante el Getafe. Nadie en el Madrid se plantea ahora mismo un nuevo pinchazo, que colocaría a Julen Lopetegui al pie de los caballos. El técnico vasco es precisamente el que ha concitado por ahora más críticas por su manejo del partido en Tallinn. Su decisión más controvertida fue el cambio de Marco Asensio nada más comenzado el segundo tiempo, cuando el Balear estaba siendo de los mejores, si no el más destacado. Algunas voces dentro del club señalan ya que el Madrid va a notar más la ausencia de Zinedine Zidane que la de Cristiano Ronaldo. Ahora todos se acuerdan de que Zidane podía no ser un genio de la táctica, pero reunía dos condiciones impagables para ser entrenador del Madrid, su ascendente y complicidad con los jugadores y su carisma ante la afición. Nada de eso reúne Lopetegui, que se lo ha de ganar todo desde el principio. Lopetegui por su manejo del partido y Barane y Marcelo por sus fallos concitan las peores críticas. Los jugadores achacan la derrota a errores puntuales y todavía no quieren ver las orejas al lobo. Casemiro fue un poco más lejos y apuntó a la mala forma física como la causa principal de la derrota. Cabe recordar aquí que de todo el equipo técnico de Zidane al único que se ha mantenido es al principal preparador físico, el italiano Antonio Pintus considerado por algunos como el no va más. Julen Lopetegui aparte, los otros grandes damnificados de la derrota fueron Barane y Marcelo. En el caso del francés, pocos entienden que jugará de inicio cuando era de los que menos días llevaba de entrenamiento. En cuanto al brasileño, no se explica su frivolité en el segundo gol de Diego Costa, el que llevó el partido a la prórroga. En este caso, Marcelo es multirreincidente. Arriesga donde no debe porque es un defensa con alma de delantero. En el club entienden que forma parte de su carácter brasileño y que a estas alturas ya no va a cambiar. El Bernabéu medirá el domingo el enfado de una afición que ya vio perder la pasada liga antes de las navidades, la sombra de un nuevo proyecto Rafa Benítez acecha.